¿Qué es lo que se comunica el primo? No señor Está siendo comodora, ¿no? Ya malo a ver Vea, buzón de nuevo mi cajo ¿Cómo son? Señor Cabo, el primo en televisión Está hablando el primo Subile, subile Álex, el primo fue abatido con un grupo de narcotraficantes colombianos Que aparentemente hacían negocios ilegales en el territorio nacional El intercambio de disparos se presentó en las inmediaciones del complejo turístico Acahuaya Ya se fue Morales, patrón Póngale la firma que fue ese man Claro, estaban esperando al primo ahí Y de buenas nosotros, mi cabo Porque si hubiéramos estado ahí también caemos nosotros ¿Qué pasa, cabito? ¿Qué pasa, cabito? Siéntelo No, su patrón, pilas, pilas Venga, mi cabo ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No! ¡No! ¡Gracias!